En el caso de El Salvador, hemos estado también a través de nuestras contrapartes locales, Provida, SPS y algunas otras contrapartes con las que hemos trabajado, en la lucha por la aprobación de una ley general de agua y por la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución, que lamentablemente en ninguno de los dos aspectos han podido ser aprobados en la Asamblea Legislativa. Hablando de gestión comunitaria del agua, se trata de eso, de fortalecer a esos sistemas que han ido surgiendo poco a poco por la necesidad de cobertura de agua y saneamiento, fundamentalmente de agua potable, en las comunidades y que lamentablemente no han tenido tradicionalmente el apoyo y el acompañamiento del Estado en sus diversas formas, tanto como gobierno central como municipalidades. Bueno, pues el papel de las comunidades en la ejecución del proyecto es fundamental, porque están enfocados principalmente a la gestión comunitaria del agua. Creemos que estos proyectos son muy importantes para fortalecer esas capacidades de las comunidades. El tema del agua es una determinante fundamental de la salud. Si hay un buen abastecimiento de agua, disminuye sustancialmente el riesgo, la prevalencia de enfermedades en las familias. Nosotros hacemos ese llamado a unirnos, a ver realmente el agua como lo que es, un bien común, un derecho que todos y todas tenemos, no es una mercancía. Entonces, un llamado a todo el mundo a coordinar y a hacer lo más eficiente posible los pocos recursos que tenemos para hacer que poco a poco la gente tenga unas condiciones dignas y un suministro de agua digno en sus familias. Con justicia social habrá salud y agua para todos y todas. ¡Gracias!